Dice que es la capacidad para relacionar e integrar información, construir y comunicar conocimiento declarativo y procesual, articular conocimiento teórico práctico, tomar decisiones, organizar y planificar, argumentar, analizar y sintetizar. Eso no se desarrolla en un día, eso debió a la universidad ayudarlo a desarrollarlo durante los cuatro años, cinco o tres, que usted estuvo estudiando. Pero sabemos el vacío que hay en la formación superior a nivel de educación. Entonces, mire el ejemplo. Imagínese que a usted le aparece un ítem, organice cronológicamente los sucesos siguientes. Y estamos hablando aquí quizás de la primera prueba, la prueba de los diez puntos, que es la de conocimientos generales, en la que le dicen eso sencillamente, organice cronológicamente los siguientes sucesos, en el que le van a dar unas opciones y usted tiene que allí, entonces, pues relacionar la información. Tiene que buscar el conocimiento que está anclado, que está anclado en su cerebro. Tiene que buscar, tiene que tomar la decisión allí. Tiene que organizar la información. Usted tendría que seleccionar u organizar cuáles son los hechos estos que estamos ahí, cuál sucedió primero. Por eso nos manda a articularlos o a organizarlos cronológicamente. No commenta.